El corporativo MRCI se quedó con la final de la Liga Mayor Benito Juárez de Oaxaca. Sus equipos representativos Tigres Dorados y Chapulineros superaron las semifinales. La sede de los encuentros de vuelta fue la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochahuaya. A las 9.40 horas comenzó el partido entre Tigres Dorados y Potros. De inmediato se hicieron presentes en el marcador mientras el rival no apareció en la cancha. El marcador final fue de 8 goles por cero, de los cuales 4 fueron anotados por el exjugador de Alebrijes de Oaxaca, Raimundo Torres. El marcador global fue de 11 goles a 2. Más tarde saltaron a la cancha Chapulineros y el actual campeón Soledad Indeco. Muy temprano se fue expulsado Omar García el contender por una fuerte barrida. A minuto 38 Indeco prendía la vela de la esperanza con un gol anotado por José Miranda, pero de inmediato se empató con la anotación de Ademir Martínez. En la segunda parte Israel Silva puso el segundo de Indeco, pero llegarían expulsiones que pesaron en el encuentro. Ya en los minutos finales, José Díaz, mejor conocido como Pepín, impactó desde media cancha y empató el partido que culminó con igualdad a dos tantos. La final se disputará el próximo domingo en Tlacochahuaya, a las 10 la final por el ascenso, y a las 12 la mayor entre Tigres Dorados y Chapulineros, ambos de la empresa MRCI. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.